En los comentarios de mi vídeo anterior, muchos me habéis preguntado por qué en una de las ecuaciones más emblemáticas y revolucionarias de toda la historia de la física, E igual a ms al cuadrado, es decir, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿por qué la velocidad de la luz está elevada a esa potencia? ¿Por qué no está simplemente la velocidad de la luz solo, sin elevar? ¿O por qué no está elevada al cubo o cualquier otra potencia? Pues bien, en el vídeo de hoy, no solo vamos a descubrir el por qué de esta peculiaridad matemática, sino también explorar qué ocurriría si esto no fuese así. ¿Mola no? Hola curiosos y curiosos de la ciencia, soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender realmente la importancia de esa pequeña c elevada al cuadrado, en E igual a mc al cuadrado, tenéis mucha más información en mi vídeo anterior, pero en este os voy a dar unas pinceladas rápidas. Primero necesitamos echar un vistazo atrás, a los primeros años del siglo XX. En 1905, un joven físico alemán llamado Albert Einstein publicó un artículo que cambiaría el mundo de la física para siempre. Era el año del anus mirabilis o año milagroso y Einstein está a punto de hacer historia. En este año, Einstein presentó su teoría de la relatividad especial, una nueva forma de entender el espacio, el tiempo y cómo se relacionan con la velocidad de la luz. Y en el corazón de esta teoría estaba la famosa ecuación e igual a mc al cuadrado. Esta ecuación, en su sencillez, contenía una idea revolucionaria. La energía, E, es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y todo esto transformó nuestra comprensión del universo, revelando una conexión profunda entre masa y energía. ¿Pero qué significan estos componentes? Pues la E representa la energía, algo que experimentamos en todas partes, desde la luz del sol hasta el movimiento de los coches. La M es la masa, que es la cantidad de materia en un objeto. Y luego está la C elevado al cuadrado, la velocidad de la luz elevada al cuadrado, que es el elemento que hoy nos ocupa y que desvela cómo la masa y la energía están vinculadas. Pero antes una curiosidad, ¿por qué se eligió la letra C para representar la velocidad de la luz? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Pues resulta que la historia de esta pequeña letra es casi tan fascinante como la ecuación misma. Y aunque no hay una respuesta definitiva, la explicación más aceptada se relaciona con el latín. La palabra celeritas, una palabra que significa velocidad o rapidez. Y parece que fue la inspiración detrás de su elección. Y es que Einstein, al igual que muchos científicos de su tiempo, estaba influenciado por la rica historia de la ciencia que a menudo se entrelaza con el latín. Y tenía mucho sentido utilizar la letra C como una forma de rendir homenaje a esta tradición lingüística y científica. Eso sí, otra teoría sugiere que C podría representar constante, haciendo referencia a la naturaleza invariable de la velocidad de la luz en el vacío. Un concepto crucial en la relatividad de Einstein. Pero independientemente del origen exacto, lo que es indudable es que esta simple letra ha llegado a simbolizar uno de los conceptos más fundamentales y revolucionarios en la física moderna. Y ahora que conocemos el origen de E igual a mc al cuadrado, sumérgete conmigo en una de las mayores preguntas. ¿Por qué C, la velocidad de la luz, se eleva al cuadrado en esta ecuación? Pues primero, aclaremos que es realmente C. En física, C es la velocidad de la luz en el vacío, una constante universal asombrosa de aproximadamente 299.792 kilómetros por segundo. ¿Pero por qué elevamos esta enorme cifra al cuadrado? Pues bien, Einstein nos mostró que la luz, algo tan cotidiano y vital, tiene propiedades extraordinarias en nuestro universo. La velocidad de la luz es una constante, no importa desde dónde ni cómo la observes, siempre será la misma, una regla inquebrantable de nuestra realidad. Pues bien, al elevar al cuadrado esta constante, en E igual a mc al cuadrado, Einstein estableció una relación directa y proporcionada entre masa y energía. Esta parte de la ecuación, C elevado al cuadrado, actúa como un factor de conversión, transformando la masa en una cantidad equivalente de energía. Imagina que tienes una manzana. Parece algo muy simple, ¿verdad? Pero resulta que esta pequeña manzana encierra una cantidad enorme de energía potencial. Según E igual a mc al cuadrado, si pudiéramos convertir toda la masa de la manzana en energía pura, la cantidad sería astronómica. Es lo que amplifica esta conversión, mostrándonos cuán poderosa es la relación entre masa y energía. Ahora, piensa en una pelota de fútbol chutada a gran velocidad. La pelota tiene masa. Y según E igual a mc al cuadrado, una cantidad equivalente de energía. Y si aumentamos esa masa, por pequeña que sea, la energía aumenta exponencialmente gracias a ese c al cuadrado. Es una forma de entender cómo incluso objetos pequeños pueden liberar enormes cantidades de energía. Pero nos podría surgir una duda intrigante. ¿Por qué elevamos la velocidad de la luz al cuadrado y no al cubo o a otra potencia? Pues para responder esto, primero necesitamos entender que en física las ecuaciones deben ser no solo precisas, sino también dimensionalmente consistentes. Y esto significa que las unidades de medida en ambos lados de la ecuación deben coincidir. En E igual a mc al cuadrado, la energía E se mide en julios. Y esto es clave, muy clave. Y es que julio se expresa como un kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado. Y kilogramos es una medida de masa, metros de distancia y segundos es una medida de tiempo. Y al elevar la velocidad de la luz al cuadrado, mantenemos esta consistencia. Y es que la consistencia dimensional es importantísima. En física, las ecuaciones deben ser, como os he dicho, coherentes en términos de sus unidades de medida. Es decir, las unidades de ambos lados de una ecuación deben ser compatibles o equivalentes. Y recordemos, en la ecuación E igual a mc al cuadrado, E representa energía, m representa masa y c representa la velocidad de la luz. Y que esta energía se mide en julios. Y como os digo, esto es clave. Al final, un julio es una unidad de medida de energía en el sistema internacional de unidades. Y se define como la cantidad de energía transmitida o realizada en el proceso de aplicar una fuerza de un newton a lo largo de un metro. Y en términos más técnicos y formales, un julio es igual a un newton metro o en unidades básicas, como os he comentado antes también, es un kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado. En resumen, el julio es una unidad versátil que se usa para medir varios tipos de energía, incluyendo trabajo mecánico, calor y energía eléctrica. Y es fundamental en la física y en la ingeniería para cuantificar la energía en sus diferentes formas. Y en la ecuación E igual a mc al cuadrado, c, velocidad de la luz, se mide en metros por segundo. Entonces, cuando elevamos c al cuadrado, estamos multiplicando metros por segundo por metros por segundo, lo cual resulta en metros cuadrados por segundos cuadrados. Y lo repito lentamente para dejarlo claro, porque esto ya os digo que es crucial. Porque en la ecuación de Einstein, la masa se mide en kilogramos. La velocidad de la luz al cuadrado nos da metros cuadrados por segundos cuadrados. Y cuando multiplicamos kilogramos, es decir, la masa por metros cuadrados por segundos cuadrados, es decir, la velocidad de la luz al cuadrado, obtenemos un kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado, que es precisamente cómo se mide un julio, la unidad de energía. O sea, que julio lo sabía. Y claro, todo esto asegura que la ecuación sea dimensionalmente consistente, es decir, que los tipos y las cantidades de unidades en ambos lados de la ecuación coincidan. Y esto es vital. Y esa es la explicación. Entonces, si eleváramos la velocidad de la luz al cubo o a otra potencia, romperíamos esta consistencia. Por ejemplo, c al cubo nos daría metros cúbicos por segundos al cubo, que no correspondería con las unidades de julios y haría que la ecuación no tuviera sentido en términos de sus unidades. En resumen, la razón por la que elevamos la velocidad de la luz al cuadrado en E igual a mc al cuadrado, es para mantener la coherencia en las unidades de medida, asegurando que la ecuación sea dimensionalmente consistente y matemáticamente válida. Imagina una balanza en un laboratorio. Para que esté equilibrada, el peso en ambos lados debe ser el mismo. Elevando al cuadrado c, Einstein aseguró que el peso de la energía y la masa se equilibran perfectamente. Además, la teoría de la relatividad especial, sobre la que se construye E igual a mc al cuadrado, funciona dentro de un marco de cuatro dimensiones, tres de espacio y una de tiempo. Y elevar al cuadrado la velocidad de la luz se alinea perfectamente con la forma en que estas dimensiones interactúan en la teoría de Einstein. Así que si elevamos c al cubo a otra potencia, de repente, la balanza se desequilibraría. Romperíamos la consistencia dimensional y la ecuación dejaría de reflejar la realidad que observamos en experimentos y en la naturaleza. Al alterar el exponente, cambiaríamos fundamentalmente la relación entre masa y energía, lo que tendría implicaciones masivas, desde la física de partículas hasta la comprensión del cosmos. Así que la próxima vez que veas la ecuación E igual a mc al cuadrado, recuerda que el cuadrado de c no es arbitrario, es el resultado de un delicado equilibrio entre matemáticas, física y nuestra comprensión del universo. Un equilibrio que Einstein capturó con una elegancia asombrosa. Y lo mismo pasaría si la velocidad de la luz c no se elevara a nada. Porque al no elevar al cuadrado, romperíamos la coherencia y la simetría fundamentales en la relación entre masa y energía, que son pilares esenciales de la física moderna. Pensemos en la energía nuclear, donde E igual a mc al cuadrado juega un papel crucial. Si c no estuviera al cuadrado, la cantidad de energía producida por una cantidad dada de masa sería significativamente menor. Y esto cambiaría radicalmente nuestro entendimiento y uso de la energía nuclear, desde las centrales eléctricas hasta las aplicaciones médicas. Ahora, en las reacciones nucleares, observamos una liberación de energía que está perfectamente alineada con E igual a mc al cuadrado tal como la conocemos. Cambiar el exponente de c haría que estas observaciones y cálculos fueran incorrectos, desafiando décadas de experimentación y teorías establecidas. Y más allá de la Tierra, las consecuencias serían igualmente dramáticas. En astrofísica, E igual a mc al cuadrado nos ayuda a entender procesos como la fusión en las estrellas o las explosiones de supernovas. Si c no estuviera al cuadrado, nuestra comprensión del ciclo vital de las estrellas y en última instancia del universo mismo sería muy diferente. Por ejemplo, la energía emitida por el Sol, que se calcula gracias a esta ecuación, sería mucho menor si c no estuviera elevada al cuadrado. Y esto no solo contradiría nuestras observaciones, sino que nos obligaría a replantear por completo las teorías sobre cómo las estrellas generan su energía. Y sí, es impresionante cómo una pequeña alteración en una ecuación puede tener implicaciones tan vastas. En su fórmula correcta, esta ecuación es un pilar fundamental de la física moderna, una ventana a la comprensión del universo desde las partículas subatómicas hasta las estrellas distantes. Y en su esencia, esta ecuación nos habla de la interconexión entre masa y energía. Un concepto que desafió las nociones previas y abrió un nuevo mundo de posibilidades científicas. Y bueno, en este vídeo hemos descubierto por qué en esta ecuación la velocidad de la luz se eleva al cuadrado. Hemos visto cómo este cuadrado actúa como un factor de conversión, permitiendo que la ecuación se mantenga dimensionalmente consistente y en armonía con las leyes de la física. Y también hemos aprendido que cualquier alteración, como elevarse a una potencia diferente, desequilibraría esta relación armoniosa, llevando a resultados que contradirían nuestras observaciones y experiencias del mundo físico. Y eso es todo por hoy en Ciencias de la Ciencia. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Espero que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo. No olvides suscribirte, darle a la campanita y regalarme un buen like si te ha gustado el vídeo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.